Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13 con las últimas y más importantes informaciones de Chile y el mundo. Lunes 24 de junio, soy Javier Saez y este es el resumen de hoy. El presidente de la República, Gabriel Boric, emplazó a la oposición a explicar por qué están en contra de levantar el secreto bancario y aseguró que insistirán en esta norma que es parte del proyecto de inteligencia financiera que impulsa el Ejecutivo. Luego de que la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, asegurara que hay políticos que recibían financiamiento del narcotráfico, desde el gobierno la emplazaron a entregar antecedentes y a contribuir para que su sector se abra a permitir el levantamiento. Tras el paso del sistema frontal que afectó este fin de semana a la zona central, ahora llegará el frío o las denominadas heladas, las que ya están afectando a la zona más austral de nuestro país y también a la zona sur. El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, hizo un llamado a prepararse para el frío porque especialmente el miércoles se vivirán bajas temperaturas. El experto adelantó que se esperan cero grados centígrados en el centro de Santiago y que en algunas comunas se podría tener hasta dos grados bajo cero. El técnico Ricardo Gareca se quejó este lunes por el estado de la cancha del MetLife Stadium, donde Chile enfrentará a Argentina el martes por la segunda fecha del grupo A de la Copa América. El Tigre aseguró que no son los mejores escenarios y que le comentaron que la cancha está seca, lo que provoca desniveles que a su vez podrían complicar el juego. El moderno estadio es un multipropósito que sirve tanto para el béisbol como para el fútbol americano y usualmente tiene pasto sintético, el que fue reemplazado por pasto natural recientemente. Rusia amenazó a Estados Unidos de posibles consecuencias tras un bombardeo en Crimea. Según Moscú, el bombardeo ucraniano del domingo en Crimea se hizo con misiles estadounidenses. Las autoridades del gobierno de Putin calificaron el hecho como una barbarie y acusaron al país norteamericano de matar a niños rusos, ya que dos de las cuatro víctimas eran menores de edad. El artista estadounidense Lenny Kravitz regresará a Chile con su nueva gira y el show será el próximo 4 de diciembre en Movistar Arena. Esta será la tercera vez del cantante de Fly Away en nuestro país, ya que se presentó en el año 2005 en el Estadio Nacional y en Lollapalooza Chile en 2019. La venta de entradas comenzará el miércoles 26 de junio a las 11 horas, con precios que van desde los $55,920 a los $168,000. Recuerda que ya comenzó la Copa América 2024 y que la única aplicación gratuita autorizada para transmitir a Chile es 13GO. Con esta información damos cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre hay más en nuestro sitio web www.t13.cl. www.t13.cl.com.ar